Pues aquí lo tenéis, dicen que es el mejor bizcocho del mundo. Al final del vídeo os enseñaré cómo se prepara esta súper cobertura crujiente. Y mira, interior, esponjoso y os aseguro que tiene un sabor increíble. Tenéis que prepararlo, ¡os va a encantar! Hoy vamos con una receta de repostería espectacular, otro dulce de pueblo. Dicen que es el mejor bizcocho del mundo, lo vamos a comprobar. Vamos a ver al final, puede que sí, puede que no, yo creo que sí. Yo soy Viti, esta es la cocina de la abuela, quédate hasta el final y en los comentarios, si te ha gustado o no. Primer ingrediente, cuatro huevos de los grandes, tipo L. Los vertemos en un bol, cuenco escudilla, como lo llamen en tu país. Ahí está, que sea amplio porque vamos a preparar toda la mezcla, en él no vamos a manchar nada más. Siguiente ingrediente, azúcar. Necesitamos 300 gramos de azúcar. Añadimos. Y batimos. Puedes hacerlo con varillas manuales súper tradicional, que es como mejor queda, o atacar con las varillas eléctricas como una bestia y acabar en menos de 20 segundos. Yo esta vez, como es un dulce tradicional, me he decantado por las manuales. En cuanto esté así, bien mezcladito todo, vamos con el siguiente ingrediente, la cremosidad. Nata para montar 200 mililitros, que es más o menos una taza. Agregamos poquito a poco, sin dejar de remover, para que se incorpore súper bien a la mezcla. Poco a poco esta receta va tomando cuerpo. Siguiente ingrediente. Polvo para hornear, que malamente se llama levadura química. Un sobrecito, 16 gramos, de estos de royal, fantástico. Y junto a la levadura química, necesitaremos 400 gramos de harina, que son dos tazas, más o menos. ¡Hala! Lo uno y lo otro. Ahí está. Removemos. Mezclamos bien para que la levadura se reparta por toda la harina. Y en segunditos este pasito listo. Incorporamos tamizando. Si tenéis un colador de estos grandes, mejor que un tamizador. Esto es fantástico. Mira, un par de meneos. Y baja para abajo la harina a la velocidad del sonido. Yo lo voy a hacer en dos tandas. Cuando tenga la mitad bien tamizada, remuevo. Mezclo súper bien. Todavía está la mezcla bastante líquida. Y en cuanto termine, iré por la segunda parte de la harina. Venga, todo al tamiz o al colador gigantote. Tamizamos e incorporamos. Ya veréis como esta segunda parte es más difícil, más pesada de incorporar. Aunque no os quejéis que la receta es facilísima. Que no quede nada por el borde. Y poquito a poco vamos incorporando. Nos va a quedar una mezcla ya espesita. Con una pinta cremosa que te mueres. Y nos llevará más o menos 20-30 segundos integrarlo todo. Siguiente ingrediente. Mantequilla. Necesitamos 80 gramos de mantequilla. Lo vamos a fundir. Puedes fundirlo al baño María o en golpecitos de 10 segundos al microondas. 10 segunditos. Apagas, remueves. 10 segunditos. Así hasta que esté bien fundido. En cuanto lo tengas, incorporamos. Vamos a incorporarlo por tandas para que sea más fácil mover esta masa. Que ya está pesadita. Y con la mantequilla se nos va a licuar un poco y nos va a quedar espectacular. Venga. Parece un helado, ¿eh? Qué bueno. Venga, otro poquito. Y luego ya voy a añadir lo que quede. Y tendré este ingrediente perfectamente integrado en la mezcla. Vamos a forrar un molde con papel. El mío es de 20 centímetros más o menos por 15. ¿Veis? El papel es difícil porque se sale para arriba. Pues hay un trucazo para esto. Simplemente lo metemos debajo del grifo. Que quede mojadito. Voy a escurrir porque tiene mucha agua. ¿Lo ves? Y se convierte casi en un trapo nuestro papel para horno. Y ahora sí. Lo puedes colocar mucho más fácil. Y además te quedará un acabado tradicional súper bueno. ¡Listo! En cuanto lo tengas, vertemos nuestra mezcla. ¡Fíjate! ¡Qué cremosidad! Apetece meterle la cuchara, pero ya, ¿eh? Increíble. Toma moreno. Ahí está. Vamos precalentando el horno. Necesitamos 180 grados de temperatura con calor. Arriba y abajo. Vamos con el truquito. Azúcar. Un montón. Pues ahí va. El truquito para que este bizcocho te quede espectacular. Azúcar. Hay que espolvorear con un buen montón, ¿eh? No sea rácano, que si no, no sale bien. Un buen montón. Espolvoreamos bien. Y nos vamos al horno. 45 minutos a 180 grados centígrados. Sacamos del horno. Fíjate qué maravilla nos ha quedado de lujo. Dejaremos que enfríe del todo donde queramos. Y en cuanto esté bien frío, ya podemos desmoldar. Gracias al papel va a ser muy fácil de sacar del molde. Un par de tirones. Y lo tenemos. Fuera molde. Dentro bizcocho. Y ahora para que veáis qué fácil quitar el papel. ¿Ves? ¿Lo quitas? Sin ningún problema. Y de aquí a la mesa. Ahí lo tienes. El mejor bizcocho del mundo. Eso dicen. Es una vica gallega preparada con nata. Una receta tradicional increíble. Fíjate. Tiene una cobertura crujiente. Y ahora vamos a escuchar. Ahí lo tienes. Un trocito generoso. Y ahora os lo enseño. Increíble. Rizras. ¿Quién da más? ¡Guau! Pues listo. Prueba superada. Fíjate. Esto súper crujiente. Lo de arriba queda fantástico. Mira el interior. Yo tengo aquí un cachito que me voy a zampar. Mira. Esponjoso. Y ahora la cata. Está muy bueno. Suave de sabor. Dulce. Lo de arriba. Crujientito. Contrasta súper bien. La verdad es que está buenísimo. Es el mejor bizcocho del mundo. He comido muchos bizcochos en mi vida. Pero yo creo que entre los tres mejores. Seguro. Qué pasada de receta. Súper tradicional. Súper fácil. Y por ahí os dejo los ingredientes por donde entren. Y también en el cuadro de texto. Y a lo largo del vídeo. Para que no se pierda nadie. Esto está buenísimo. Si te ha gustado. Deja el like. Y suscríbete. Que no cueste nada. Y suscríbete.